La Mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirados. 12 y 51 minutos, José Alberto Benítez. Muy buenos días. Buenos días, Anaís. Es que llevamos un ritmo frenético, la verdad, que estos días es tiempo de elecciones y ya sabemos lo que ocurre. Y esa segunda parte siempre la dejamos para escuchar propuestas de los candidatos y por eso adelantamos también el tiempo de esta sección. José Alberto, hoy vamos a pararnos en este artículo que mencionaba yo, bueno, su título hace unos minutos y que habla sobre el tamaño del desayuno, si influye o no en el riesgo de síndrome metabólico. Vamos a ponernos un poco en situación. Síndrome metabólico, si lo diré bien, igual a la quinta vez, metabólico. ¿Qué es? Cuéntanos. Bueno, el síndrome metabólico al fin y al cabo es una enfermedad que está asociada sobre todo con personas que tienen obesidad y que al fin y al cabo lo que influye principalmente es en personas sobre todo que tienen diabetes y demás y sobrepeso. Y entonces, bueno, está relacionada precisamente con todo esto. El tema es que, vamos, me ha resultado curioso el artículo este cuando lo he leído porque, bueno, como siempre, yo siempre que leo un artículo en un periódico que está basado supuestamente en un artículo científico, a mí siempre me gusta luego también ir a la fuente, ¿no? Y comprobar, ¿no? Ese artículo. A la página principal de la revista y no al artículo. Y no al artículo, sí. Entonces, claro. De poco sirve, ¿no? Que tengamos ese acceso a la fuente que a priori nos aportan desde ahí pero que nos lleva a algo que, bueno, sí, a la página general pero que no directamente al estudio al que se refieren. He buscado a su autora que sí que la mencionan aquí. Entonces, al mencionarla con nombre y apellidos he podido ir a, he podido buscarlo y al final he dado con el artículo científico y he podido ver un poco, pues, de qué iba este tema, ¿no? Entonces, ellos en concreto dicen que en el artículo este del periódico que las personas que higienen entre un 15% y un 30% de sus calorías diarias durante el desayuno presentan un menor riesgo de síndrome metabólico que es una de las patologías que más está aumentando en el mundo. Bueno, a mí esto ya me resultaba curioso. Nosotros aquí hemos tratado muchas veces el tema de los desayunos desde distintas perspectivas de si es importante desayunar, de si realmente es la comida más importante del día o no, que ya, bueno, lo hemos desmitificado y de hecho hemos dejado claro que hay gente que, pues, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona de cenar mucho porque me apetece cenar mucho porque es cuando mejor, bueno, en base a la actividad física diaria que yo hago. Y demás. Me viene mejor acumular más en la cena y eso provoca, evidentemente, que yo me levante sin hambre. Entonces, yo normalmente, desde hace tiempo, no suelo desayunar, salvo, por ejemplo, cuando salgo por ahí y estoy en hoteles o tal que dependiendo de la semana, por ejemplo, la semana pasada tuve que estar en Rumania por temas de proyectos europeos y eso y sí que desayuné en el hotel pero porque luego las comidas no eran igual que en mi casa. Claro. Entonces, ahí sí que me adapté y ya está. Que cada uno debe conocerse, ¿no? Al final. Eso es. Pero en mi día a día yo normalmente no suelo desayunar. Tomo un café y ya está, pero eso no es desayunar porque no estás rompiendo el ayuno porque el café solo no rompe el ayuno. Pero bueno, el caso. Me resultó curioso lo de que el tamaño del desayuno que influía y que los que consumían más calorías en el desayuno tenían una mejor, bueno, pues menos predisposición a tener síndrome metabólico. Entonces, fui al artículo y bueno, a ver, yo aquí mis máximos respetos evidentemente a los autores, ¿no? Por supuestísimo. Los artículos, yo siempre he dicho que hay varios tipos de artículo. Unos de ellos son los observacionales y en los observacionales, claro, tienen bastante sesgo desde el punto de vista de que nosotros a nivel observacional, me voy a inventar una cosa que es mentira. Podemos observar que cuando hay elecciones resulta que es cuando mayor subida del petróleo hay. Me lo he inventado, pero para que nos hagamos una idea. Podemos observar eso y podemos ya plantear que puede haber una correlación y que puede estar relacionado el que haya elecciones locales con que suba el petróleo. Pero en realidad no es así, ¿no? Entonces, con estas cosas puede pasar lo mismo. Y me he ido a la fuente para ver exactamente cómo se hizo el estudio. Entonces, resulta que el estudio, como digo, es observacional en vez de ser un ensayo clínico, porque claro, si no es un ensayo clínico, ahí hay más control. Y entonces, un ensayo clínico, para que me entiendan los oyentes, básicamente es llegar y decir, vamos a coger a un grupo de 300 personas y vamos a hacer lo siguiente. De esas 300 personas, un grupo de 150 personas van a desayunar este porcentaje de sus calorías diarias en el desayuno. Y además vamos a controlar absolutamente todas las comidas y todo lo que comen. Y el otro 150%, perdón, las otras 150 personas, el otro 50% va a ser el grupo de control en el que lo que vamos a hacer es darle un porcentaje mucho menor. Y entonces ya ahí tienes dos grupos. Vale, perfecto, estupendo. Y ya puedes sacar las conclusiones porque hay un control sobre el estudio que se va a hacer. Hay un control absoluto sobre todas las variables que pueden influir en esto. Que aquí estoy hablando solo de alimentación, pero claro, habría que mirar alimentación, habría que mirar actividad física diaria. Pues en general su estilo de vida. Incluso sueño. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta con que actividad física y alimentación ya valdría. Pero ya es bastante, porque controlar eso de todas las personas es complicado. Pero bueno, se puede y se hacen estudios en los que se controla. En este caso no fue así. En este caso se cogió una muestra de unas 8.000 personas, se le hizo una entrevista telefónica en la que mediante esa entrevista se obtuvo qué es lo que comían al día. Y a partir de ahí ya sacan luego el resto del tema. Del artículo hubo una cosa que no me acabo de gustar, que leí, por ejemplo, pone aquí. A cada participante se le realizó una historia de dieta y se le extrajo una muestra de sangre. Y pone, así se obtuvo la ingesta de carbohidratos, proteínas lípidos y fibra del total del día y de cada una de las tomas realizadas. Bueno, yo leyendo esto, tal cual está escrito, interpreto que en esa extracción de muestra de sangre, porque claro, aquí hablan de la historia de dieta y de la extracción de sangre. Y de las dos es donde pone luego la siguiente frase, lo de que se obtuvo las proteínas, carbohidratos y tal de las comidas. Pero claro, luego me pongo a leer el artículo y lo que ponen en el artículo es que con la extracción de sangre lo que se obtuvo fue, pues por ejemplo, los triglicéridos, el colesterol, la presión arterial, que esa se la midieron por otro lado, no fue de la extracción de sangre, y la glucosa, ¿vale? Pero no los alimentos que ingirieron al día, eso fue de la historia de dieta, con lo cual, ¿cómo fue? Pues mediante una entrevista. Claro, ¿cómo han hecho, a mí, las incógnitas que se me vienen tras leer el artículo principal, no solo este, es cómo han llegado a la conclusión de saber cuántos gramos de cada alimento han tomado, si ahora mismo, vamos a ver, yo, que estuve dos años compitiendo a nivel, bueno, pues eso, a nivel competitivo, en un deporte, en un, sí, en un deporte, en este caso, sí que llegué a controlar las calorías que ingería, porque pesaba los alimentos, los metía en una plataforma en la que me salía cuántos gramos equivalían, pues tantos carbohidratos, tantas proteínas y tal. Pues Alberto, perdona, te tengo que interrumpir, porque es la una, actualizamos la información y seguimos y ya, y cerramos este tema, ¿vale? Pero que la gente no se vaya, porque enseguida seguimos hablando sobre esto, pero tenemos que dar paso a los informativos. Una y cinco minutos y aquí estamos ya, José Alberto Benítez, estábamos hablando en este tiempo de Saludable hoy sobre un artículo en concreto que se publica respecto a un estudio o un artículo publicado en una revista científica. Este habla en concreto sobre el desayuno y cómo puede influir en el riesgo de síndrome metabólico. Y nos decías, José Alberto, que por lo que has observado y porque sabemos que te informas, que vas a la fuente, que tiene muchas deficiencias, ¿no? Ya planteándose desde el inicio del estudio de este artículo. Y yo me pregunto, ¿se supone que hay determinadas revistas que tienen un prestigio, que tienen un nombre, y que los artículos que se publican en ella, científicos, pues tendrán también, a ver que no te tengo ni abierto el micro, tendrán también, pues, que reunir una serie de criterios para poder ser publicados, ¿no? Sí, nosotros aquí ya, yo os he dado unas pequeñas pautas de cómo, vamos, os he explicado un poco, aunque sea de forma muy rápida, cómo funciona el tema este. Y ya te comentaba, fuera de micro, es que cuando nosotros mandamos un artículo científico a una revista, pasa por una revisión por pares que se llama, y lo suelen ver entre dos y seis revisores, y validan que la información que se está poniendo ahí, pues, es veraz, o que por lo menos siga una metodología científica y tal. Entonces, a nivel científico, sí, puede entrar como un estudio observacional, que son de los que menos conclusiones se pueden sacar realmente. Claro. Pero también, aún así, bueno, yo, este artículo en concreto, yo, incluso siendo observacional, le veo distintas deficiencias en la metodología, que, bueno, pues, hay veces que pasan, que aún con eso, pues, acaban siendo publicados, y por eso, luego, suele haber lo que se llama metarevisiones o revisiones sistemáticas sobre un mismo campo de estudio, para luego determinar si realmente, pues, por ejemplo, hay cinco artículos a favor y quince en contra, y se analizan cada uno y se dicen, pues, es que aquí se detectó que este artículo publicado tenía deficiencias metodológicas y tal. Y entonces, aquí estamos en un caso, pues, que yo, con mucho respeto hacia los autores, pero las encuentro, ¿no? Y a lo que vamos, quizás esto ya se nos escapa, ¿no?, al común de la gente que no estamos en contacto ni con estas revistas científicas ni con estos artículos. Eso son peligrosos. Pero sí con las noticias y con los titulares que leemos en muchos otros medios de comunicación generalistas. Exacto. Que ahí es donde radica, ¿no?, el problema, que al final llegue ese mensaje a las masas. Ese es el problema. Entonces, bueno, simplemente, por no soltar más, que cuidado con esta noticia en concreto, que no es del todo cierta, y que yo puedo garantizar que existen estudios que tiran por tierra lo que se dice aquí. Entre otras cosas, cuando dicen, la termogénesis varía según la hora del día, o sea, cuántas calorías quemamos, y pone, en la que se ingieren los alimentos, de modo que el gasto calórico para sorbet, tatatá, no sé qué, es mayor en las primeras horas del día. Pues no, depende. Depende de mil millones de factores. Y eso no es así. En mi vida, por ejemplo, yo gasto más calorías después. ¿Por qué? Porque yo tengo más actividad física a partir de por la tarde. Entonces yo, evidentemente, voy a gastar más calorías por la tarde. Pero bueno, en resumen, pues eso, que cuidado con estas cosas, y en concreto esta noticia, pues no es del todo idónea. Bueno, pues eso es también lo que intentamos hacer aquí, José Alberto. En este caso, desmentir una noticia que no está basada en un estudio que no está del todo correcto. Claro. Y eso es lo que nos gusta hacer también, y lo que te gusta hacer a ti, porque vas a la fuente. A la fuente, es lo que hay que hacer, investigar e ir a la fuente. No quedarse con el titular o los cuatro datos que podemos leer. Pues más información, más datos en tu canal, Jave Fitness... Bueno, me refiero eso. En la web javefitness.com, canal de YouTube que tengo. Es una web y canal de YouTube y todas las redes sociales. A eso me refería. Eso es. Muchas gracias, José Alberto. Un lunes más. Y nos queda pendiente hablar de los edulcorantes. Para la próxima semana. ¿Vale? Venga, gracias. Gracias a ti.